Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Hermoso, maestro y princesita, qué lindo patrón. Esperamos que ustedes en su casa también lo puedan hacer, porque todo hecho con amor sale muy bien. ¿Cómo se despide, maestra Valentina? Chao, amiguitos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Dios les bendiga.